hola hola que tal amigos como están bueno pues me da muchísimo gusto que estén de nueva cuenta bienvenidos aquí a un nuevo vídeo tutorial bueno pues hoy te voy a enseñar cómo asignarte o hacer la localización del número de seguridad social como ves aquí en pantalla nos vamos a ir a la página de go.mx o directa a esta página que ves aquí en pantalla que te estoy sombreando en color azul y bueno pues este trámite lo puedes hacer totalmente en línea y bueno pues aquí nos dicen que el número de seguridad social o nss es único permanente e intransferible y se asignan para llevar un registro de los trabajadores y asegurados ok y bueno pues ahora también este trámite lo podemos hacer en línea el documento requerido bueno pues es tu clave clave única de registro de población o CURP y tu correo electrónico y si deseas hacerlo presencial bueno pues debes de hacerlo con tu acta de nacimiento con tu identificación vigente con tu CURP y un poder notarial todo en original a excepción de la CURP puede ser en copia pero bueno lo puedes hacer aquí en línea totalmente fácil y rápido el trámite es totalmente pues súper rápido puedes hacer el trámite en línea aquí o aquí en este donde dice en línea las puedes realizar este trámite las 24 horas del día los 365 días del año bueno basta con que le des ahí un clic te dice que vamos a salir de la página de go.mx para que nos capturen nuestros datos y de esa manera pues nosotros obtengamos nuestro nss que es nuestro número de seguridad social pues eso es importante que siempre pues tengas a la mano todos tus documentos y bueno pues de esta manera tú vas a a través de estos tres pasos obtener lo que viene siendo tú nss en este caso yo por ejemplo yo ya lo tengo pero si es así bueno pues lo único que tienes que hacer es ingresar tu CURP ingresar un correo válido confirmar tu correo e ingresar la imagen que se te muestra aquí tienes que darte cuenta si son mayúsculas o minúsculas capturar y darle en continuar a continuación te va a dar en ingresar el domicilio vas a ingresar tu domicilio que se encuentra en tu credencial de elector en este caso el INE o cualquier documento que tengas que como comprobante domicilio y al realizar es tu trámite te permitirá descargar lo que viene siendo una hoja donde se muestre tu número de seguridad social es muy fácil lo puedes descargar a tu computadora y si quieres lo puedes pues guardar en una usb o imprimir y ocuparlo para lo que te lo estén solicitando y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es alejandra m y por favor suscríbete y regalame un like chao chao chau